Siento que no era porque te quise de veras Rabia porque te di lo que nunca amaba Y me imaginas que hubiera que ver Como el mundo que se vive Y me imaginas que hubiera que ver Como el mundo que se vive Y me imaginas que hubiera que ver Como el mundo que se vive Y me imaginas que hubiera que ver No habUher como ustedes Y me imaginas que hubiera que ver Y me imaginas que hubiera que ver Ya SALIR Y me imaginas que hubiera que ver Si me imaginas que hubiera que ver Muy despedidaそれは Siempre hay que ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!